Es lo que pasa Es lo que pasa en este mundo Que se ha quedado sobre todo Si no lo miras por un segundo Es un imperio de todo Y veneramos a Dios desde el barro Que Dios se enfría a tu carro Y en esta nave pierde tu mano Comienza la devoción El sol con temblor ya perturbado ¿Cómo jugamos a enloquecer? Que tanto, cuanto te hemos quedado Contados a la noche ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué es lo que pasa en este mundo que se ha quedado sin razón?